Ese es su papá biológico, que está libre, porque fue detenido o fue retenido, demorado, fue traído por la fuerza pública, algo así o no? No, tampoco, él se fugó desde el hotel argentino de Olavarría, donde él trabajaba y vivía, ahí, lo ayudaron, lo indemnizaron con un bolso lleno de dinero, con 20 años, que él estuvo trabajando ahí, le dieron un bolso lleno de dinero, una indemnización, para que se fuera de ahí los mismos dueños, que es Carlos Emiliosi y su familia, el dueño, y se tomó un remis, un coche, que es eco remis, a la vuelta de ahí, porque ellos pagan todo a la policía, pagan ahí a la policía para que lo proteja. Se fue, pero lo detuvieron. Sí. Se fue a Azul, a la ciudad de Azul, que es una ciudad cercana a Olavarría. Lo encontraron en un hotel llamado Hotel Blue, que queda enfrente de la terminal de Omnibus, de Azul, la encontró la DDI, gracias a todos los medios, a todo lo que se armó de los medios. Lo reconocieron por el video. Sí, sí. Y lo encontraron, y solo le tomaron las huellas dactilares, lo notificaron y lo dejaron libre. Ahora, vamos a la historia. ¿Usted vive en España ahora? Sí, yo vivo en Barcelona. ¿Vive en Barcelona? Sí. ¿Se casó, hizo familia, fue para allá? Sí, sí, sí. ¿Se casó con una...? Sí, sí, no tengo hijos. No importa, pero familia con su pareja, lo que fuere. Sí, 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 sí. Sí, tengo pareja. ¿Él está aquí o está allí? No, está allí. No ha podido venir por su trabajo. Pero está bien, ¿usted vive con él allí? Sí. ¿Y vino aquí por qué ahora? He venido exclusivamente a hacer la denuncia para cerrar este ciclo, porque literalmente me estaba muriendo, porque era mi vida o cerrar esto, este ciclo. Ah. Era suicidarme porque para no darle la vida que le estaba dando a mi marido, y yo tampoco ya podía, ya no podía más vivir así. Era un tormento para mí, todo. Pesadillas todos los días, no podía dormir. Siempre por esto de lo de su padre. Por esto. Solamente esto. Solamente esto. No, no es solamente esto, pero nos referimos a esto. A esto. No hay otra cosa. No, a esto. Tengo muchas enfermedades, tomo 12 pastillas al día para sobrevivir. He estado ingresada en psiquiátrico. Yo no me merezco esto. No me merezco esta vida. Usted ni nadie se merece esta vida. Nadie, nadie. Ahora le pregunto cómo fue. Quiero preguntarle, ¿su padre está enfermo o está bien? Está bien. Cuando le contesta sí, no, sí, no, fui un guiador, acepta todo como si estuviera una vez. Sí, dos veces yo lo llamé desde Barcelona, por mis crisis, y me contestó exactamente lo mismo, y con la misma pasividad que se lo ve en el video, lo confiesa. Él no se escapó, no se fugó, cuando usted lo llama y le contesta por teléfono. No, nada, nada, nada. ¿Qué edad tiene su padre? 66. 66. Ah, sí. O sea, está normal, siempre fue así, digamos. Siempre. Ni tiene esclerosis, ni esclerosis múltiple, ni está esclerótico, ni está viejo. Es que estaba trabajando normalmente de cara al público. Así es su padre. ¿En qué trabaja su padre? Sí, trabajaba en dicho hotel y trabajaba como conserje. Entonces, ¿usted lo reconoció y él reconoció que sí? En tres oportunidades. Esta es la tercera, pero grabada. Esta es la tercera que usted grabó. Sí. ¿Y antes por qué no lo grabó? Porque es que yo lo llamé y en mis crisis no me di cuenta de grabarlo. Era una mentira que yo le hice a él en ese momento para que confesara en ese momento. ¿De qué manera lo grabó acá? A ver, fue así. Yo vine con la intención simplemente de hacer una denuncia para terminar con esto y para que no dañara ningún niño o ninguna niña más. Porque ese era mi temor. Que no me lo podría haber perdonado en la vida, eso, si hubiera dañado a alguna niña más. Ese era más mi temor. ¿Sabes si violó a alguien más? No, ya sí, ya me aseguré. Hasta ahora no ha aparecido. O sea, el tema era con usted. Sí. Y hasta ahora no ha aparecido. ¿Su madre vive? Sí, lamentablemente sí, porque fue cómplice. Ahora le pregunto eso. ¿Y dónde está ella? En Olavarría. Y en la ciudad de Olavarría, en la misma ciudad. ¿Están separados ellos? Se han divorciado, sí. Bueno, ahora vamos a la historia. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿Cómo recuerda usted? Porque usted habló de los pañales. ¿Cómo recuerda eso? Sí, yo tengo recuerdos de cuando tenía entre dos y tres años. ¿Y le recuerda? Sí. Que yo estaba en cuna. ¿Recuerdos vivos, se acuerda de los hechos? Sí, tengo recuerdos. Puedo ser todo el color de la cuna, dónde estaba, el color de las paredes, todo, absolutamente todo. Y yo, en todos estos años, le he ido haciendo preguntas muy puntuales a mi madre. ¿A su madre le habla con usted? No, 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 ya, ya no. Pero en todos estos años... Reconstruyendo la historia. Sí, sí, sí. Fui armando mi puzzle. Entonces fui haciendo preguntas muy puntuales a mi madre para armar todo mi puzzle. Y entonces fui armándolo todo. ¿Pero usted se acordaba del abuso? Sí, 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 sí. Mi madre en ese momento estaba trabajando en un osocomio como de limpieza y entonces trabajaba por la noche. ¿En dónde era? ¿En dónde pasó eso? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Todo pasó en Olavarría. Ah, todo pasó en Olavarría. Sí, sí, todo pasó en Olavarría, sí. En un pueblo que se llama Hinojo. Ajá. En un pueblecito que es de la misma ciudad. Nosotros vivíamos ahí. Entonces, ella cuando se iba a trabajar por la noche, él me iba a buscar a la habitación con mi osito de peluche. Sin detalles que usted sabe, que es grande. Y me llevaba a su habitación. Él la llevaba a su habitación. ¿A qué edad tenía usted? Dos, entre dos y tres años. A partir de ahí. O si no, él me sacaba de la cuna, me ponía encima de sus faldas y en tocamientos y demás. Mostraba revistas pornográficas. ¿Pornográficas? Sí, películas pornográficas o vídeos pornográficos, lo que sea. Liliana, el padre de Romina, después de este desgarrador testimonio, ¿puede ir por eso? Bueno, hay una ley que está vigente. Es la ley Piazza, que fue modificada en 2015. ¿Y sabés qué dice, Paulo? Que a partir de la denuncia de la mujer, ese abuso debe ser considerado. No prescribe. Esto es la reforma más importante que tuvo esta ley. De hecho, la fiscal de Olavarría tomó la causa, lo imputó a este hombre de abuso, le tomó los datos y ahora empieza la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Juntar pruebas. Lo que debe juntar la justicia son esas pruebas que se verá después de tantos años. Estamos hablando casi de 18 años después. Si junta esas pruebas, este hombre tal vez podría ir preso. El tema es ahora iniciar esta investigación.